Es un carro, pero lo que no entiendo es la figura que está sobre el carro, que es como una chica, como una bailarina, podría ser una carroza. Esta es una caja de música que está hecha de bloques con vigas que están adentro y el mecanismo es que gire para que la bailarina gire así. Pero sí creo que a él le gusta muchísimo armar legos y creo que va a estar sumamente contento con lo que ha hecho aquí. El mundo va moviéndose muy rápidamente hacia áreas como esta de la ciencia. Entonces me parece que es más que oportuno un conocimiento de la robótica a estas edades. Este sensor es el de sonido, hace que se percibe un sonido, se enciende y se mueve y da vueltas. Y lo usamos con bloques rojo y amarillo con unas luces y pusimos acá está el motor y acá están las luces. Estaba teniendo problemas con el eje porque no encuentro barras más largas. Pero bueno, lo puedo hacer al revés. Al no tener ese eje tan grande, entonces ideé esto para poderlo resolver, pero obviamente tiene una debilidad que posiblemente pueda resolver. A ver, tengo dudas si a lo mejor intentó dibujar un tractor y que sea una cosechadora de algo. Pero bueno. Mi nombre es Eric Montero, soy el papá de Daniel. Este es el robot que creo que mi hijo diseñó en el taller de creatividad. Buenos días, mi nombre es Daniel Montero y mi proyecto se llama La Caja de Música. La hicimos para que los niños de como de dos años y uno y cero jugaran con él. Yo la hice para mi prima Victoria. Yo usé el sensor de... Hola, sí. Cuando escuchas un sonido, el motor se enciende, se enciende una luz por cinco segundos, se para el motor, se enciende de nuevo, suena por cuatro segundos y se apaga.